muchas bendiciones aquí está marisol una vez más con un vídeo súper interesante que son los vídeos que les encanta sin tener que perder ni un tiempito mientras van a hacer su café mientras se ponen su macarilla en el pelo ustedes van a aprovechar cada momento para cuando llegue el momento de hacer una limpieza profunda no tengan que estar todo un sábado limpiando así que espero que vayan con su café su té su vino su agüita con lo que ustedes deseen pero este vídeo me lo tienen que ver completito así que espero lo disfruten lo súper importante cuando nosotros vayamos a hacer una limpieza bien bien profunda en nuestra bañera para mí para mí es necesario y más fácil a la hora de limpiar sacar todo de allí por ejemplo cortinas y de una vez ya que vamos a hacer la limpieza profunda en nuestra bañera pues ya vamos a ir a lavar las cortinas y aquí como siempre yo les digo ustedes saben que siempre tener mis botellas de limpiar naturales cerca de todas las áreas en la cocina en mi baño aquí simplemente le puse ahí le deje la recetita agüita líquido de fregar porque ustedes saben que el líquido de fregar como siempre digo en todos los vídeos yo necesito tener la base para que me dé esa motivación y yo limpiar y ya miren qué fácil porque como ya sacamos nuestras cortinas en ese momento que ustedes vayan y decidan lavar su bañera ustedes van a ir inmediatamente si es profundo como les dije desde un principio inmediatamente vayan y laven sus cortinas mientras estas cortinas se están lavando están perdiendo su tiempo y ya simplemente están lavando su bañera imaginan todas las cosas que nosotros podemos hacer mientras por ejemplo yo aquí me preguntan mucho de qué uso estos son los productos que yo uso para el pelo muchas gracias que siempre me dicen que lo tengo bonito por ejemplo ahí tenía mi macarilla por unos 20 minutos ahí yo aproveché a hacer miles de cosas lo mismo les digo en todos los vídeos tenemos que estar organizadas porque si no estamos organizadas esto es para todo en general en la vida entera tenemos que estar organizadas por ejemplo cuando estamos haciendo el café si nos levantamos a hacer el café pues ahí aprovechan van a instagram a ver si tienen mensajitos o también cuando hacen sus huellitos porque tipo de cositas así siempre demoran un ratito yo no puedo yo no soy yo soy eléctrica yo no podría estar sentada esperando que el café esté no yo tengo que aprovechar que mi día sea bien productivo por ejemplo mientras estas cosas suceden pues allá me voy me voy a doblar un poquito la ropa también si tengo trastes en mi cocina también voy me voy a fregar la idea es que en todas estas cosas que nosotros estamos haciendo echen mínimo segundos recuerden que el día entero es para trabajar ya cuando vamos a descansar ya cuando nos vayamos a acostar en nuestro en nuestra cama porque ustedes saben también que estar sin hacer como nada en el día yo pienso como que se estresaría uno me imagino yo no he tenido esa dicha porque pues en realidad pues yo siempre estoy ocupada pero no no debería de ser fácil o sea siempre hay que invertir el tiempo en estar ocupado si ya en la noche es el momento donde ya vamos nosotros a descansar porque la hora de nosotros irnos a dormir condimentos yo siempre les he dicho a ustedes que hay que darle hogar y si van a usar todos esos que están allí póngalos en simplemente uno se acuerdan el último vídeo busquen este último vídeo porque yo les mostré que había comprado estos envasecitos para poner todos mis condimentos ese día no les hice el vídeo pero les dije que para el próximo les iba a decir exactamente lo que hice cogí todos estos condimentos que están allí que en realidad no se ven muy bien allí están todos tiraditos vamos a darle hogar vamos a darle hogar y son con estos blanquitos que compré súper bello y también les estoy mostrando estos envases porque ustedes saben que estos envases son ricos para poner plantas para decorar y también son ricos para nosotros poner nuestros cucharones y que estén cerquita de nuestra cocina porque todas por eso les digo que he puesto el anuncio de instagram de instagram porque se me están confundiendo confundiendo con mi instagram todas tienen que seguirme por este simple vayan si si ti es a mí que me siguen en mi canal de todos estos años saben que yo amo las bandejas porque las bandejas como que ayudan más a que todo se permanezca organizado todos saben que esta bandeja que está ahí la tengo yo de mucho en todas las áreas de mi hogar la he tenido en mi comedor la he tenido en mi mesa en una de mis mesas en mi sala la he tenido por todos los lados y me encanta porque así todo se permanece y me encanta lo importante que siempre les he dicho es mantener la botellita de agüita con líquido de fregar porque esa área por lo menos yo siempre he tenido mi zafacón en esta parte de ahí al lado de la estufa pues entonces ustedes saben hay veces nosotros ahí estamos echando de todo especialmente si tenemos niños pequeños yo que tengo mis nietos que a veces creen que están botando la basura o lo que se estén comiendo en el zafacón y cuando vienen a ver chispotea por el otro lado cuando venimos a ver si lo dejamos si lo dejamos almacenar cuando venimos a ver lo que hay es un olor desagradable así que por eso es que siempre les digo que tengan esta botellita siempre lista esto no va a costar ni una peseta les va a costar para que simplemente ustedes la tengan en una esquina y así pues si están cocinando o que chispotee por alguna esquina al lado de su zafacón pues ya ustedes tienen su herramienta lista para simplemente limpiar esta área y esto lo pueden hacer diariamente para así como siempre les digo cuando vayan a hacer su limpieza profunda no estén usando tanto tanto su mano que se me vayan a lastimar sus huesitos me siguen en instagram cada vez les estoy posteando cuando estoy haciendo mis batidos ricos pero como siempre les digo para comer rico en nuestro hogar también es demasiado necesario irnos atrás y estar seguros que tengamos disciplina que todo tenga hogar como siempre se lo he dicho porque trabajar desordenadamente no nos va a llegar a nada así que yo por lo menos en mi nevera pues siempre tengo este sistema con todos estos contenedores que consigo yo este en amazon super económicos y otra cosa que a eso iba del tema del dulce cuando ustedes tengan ganas de comer dulce esta es la mejor receta que yo les puedo dejar saber a ustedes y este es el famoso picador que también lo compré en la última compra que hice con ustedes que no se los mostré solamente los mostré cuando lo compré en la tienda pero ustedes saben que se lo que hago con los picadores porque además que los uso para cortar también los desinfecto bien y me encanta usarlos para decorar ahora aquí vamos a la receta como vuelvo otra vez con el tema muchas personas sufren de que quieren estar come que te come dulce traten esto y esto le va a ayudar a usted a no darle hambre por mucho pero por mucho rato se lo digo por experiencia porque yo me como bueno a veces me hago hasta dos batidos de esto en el día y les digo una cosa no me da hambre no me da hambre y ahí tenemos todo porque tenemos el guineito tenemos la zanahoria yo también le pongo este mermeladas que le llaman a ustedes super rica me encanta yo creo que eso es lo que le da eso tan ese saborcito tan rico y una proteína porque pues ya si no van a comer más nada por un buen largo tiempo pues es muy necesario que tengan su proteína puede ser cualquier proteína que ustedes tomen póngansela ahí adentro y yo les garantizo a ustedes que con esta recetita ustedes no van a tener que estar tratando de ir a buscar dulce por aquí o dulce por allá y también me refiero a que eso depende también de lo que nosotros tengamos en nuestra nevera porque si en la nevera nosotros lo único que vamos a tener son como cosas así como dulce y cosas así no sé ni qué decir porque en realidad yo no soy de dulce pero es mejor mantener en nuestra nevera frutas mantener los blueberries, mantener espinacas, mantener todo este tipo de vegetales, zanahoria para así a la hora de hacernos un buen batido en vez de irnos a comer un hambúrguelo y irnos a comer no sé qué, un helado o lo que sea vamos a hacernos un buen batido esto todo depende como siempre se los digo tenemos que tener una disciplina muy grande en la organización y limpieza no simplemente ahí en la vida entera, en general, en general con esta disciplina de consejitos ustedes van a aprender muchísimo aquí les digo yo soy loca con todas estas tasas que están aquí de verdad sean las de calabaza, el día de acción de gracia sea para febrero con corazoncitos o lo que sea navidad claro que nos encanta tener todas estas tasitas porque son súper bellas cuando las tienen en las tiendas como esta de pumpkin que yo la amé me tomaba mi cafecito, mi tesecito pero otra cosa, no es que las vamos a mantener todas ahí porque ya ustedes vieron el desastre en ese gabinete que no se sabe ni la hora que es entonces que nos desanimamos y siquiera queremos sacar una taza pero miren no, simplemente escojan las tazas de temporada y como siempre les digo no tenemos que estar siempre comprando por toda temporada tazas yo por lo menos no, yo este año no compré ni una yo no compré ni una taza porque si nosotros las cuidamos como yo siempre digo ustedes cogen su canasta, cogen su cajita y ustedes van y todas estas tazas que no van a necesitar tener allí porque es que en realidad tienen tanta taza para un gabinete tan pequeño pues miren, ganan un escogido y todas estas tazas que ustedes creen que no van a usar por ejemplo pues ya están las de qué, las de pumpkin o esas de los enamorados que todavía ni siquiera es febrero, guarden todas y esto no es simplemente con las tazas lo que pasa es que si yo le hago un video más grande imagínense, el video nunca va a terminar pero esto es como un ejemplo porque esto tiene que ver en todo sea las toallas de navidad, sean sábanas de crisma, sean sábanas pueden ser cojines, esto va en todo miren, además de que nos vamos a mantener organizadas y que vamos a cuidar las cosas y que las vamos a tener guardaditas pues también nos vamos a evitar tener que estar tanto en compra que te compras lamentablemente yo no puedo ser una de ellas siempre se los he dicho todas las que pasan por aquí a ver mis videos no es que van a ver todo el tiempo cosas nuevas porque desde un principio siempre se los he dicho cosas nuevas todo el tiempo no van a ver porque yo no me quiero arruinar lamentablemente yo no me puedo arruinar pero ven, o sea, aquí como pueden ver simplemente lo que no necesiten tener allí guarden esta área que está aquí es una parte donde yo tengo en la parte de abajo de mi casa donde yo mantengo la mayoría de cosas pero yo aún así allá arriba donde pueden ver todas estas cosas yo siempre voy y me hago mi inventario y lo que no necesite pues lo dono lo que sea pero ahí tengo todo organizadito en esa esquina de mi área de trabajo esto es súper importante debajo de los muebles donde están los cojines esto es muy necesario hacerlo por lo menos una o dos veces por semana más si tienen nietos en las casas como yo que a veces mis nietos vienen y les gusta comer por todos los lados o las madres que tienen hijos es muy necesario siempre coger todos tus cojines sacarlos, limpiarlos bien porque todas estas cositas, pegaditas, comida sea lo que sea que se queda pegado trae mal olor y yo lo único que hago es que le cojo el plumero para sacarle todo, todo, toda la porquería toda la suciedad primero y ya después que lo limpie bien que le saque toda esa basura ya entonces cogí mi aceitito súper rico que ustedes saben que es el mejor es de los mejores que es de menta purple mint súper delicioso y ya simplemente cogí este pañito medio húmedo le pasé dos o tres gotitas ahí como pueden ver y esto es un olor yo lo uso para mis recetas naturales para todo déjense llevar por mí ese tratamiento de su mueble cuando ustedes vayan a hacer una limpieza profunda no tienen que sacar hierba de allí de tanta porquería que van a tener acumulada traten de coger traten de coger por lo menos 15 o 20 minutos dos veces por semana o cada vez que ustedes puedan hacen su mueble especialmente si tienen niños pequeños pero yo desde que tengo mis aromas súper ricas pasen por la tienda Simple Buy MC que tengo un website online que tengo todas estas aromas súper ricas las tengo en cubitos para poner como si fueran velas pero pues no tenemos que prender las velas simplemente son los cubitos con los difusores y tenemos también los olores salieron los dos nuevos de navidad que es el vanilla pine sí, vanilla pine ya se me olvidó y el de nieve snow day súper súper rico y uno le pone por todos los lados y son demasiado, demasiado de ricos así que tienen que pasar por la tienda en realidad es que yo estoy haciendo mis aromas de olor ricas naturales ya no compro afuera ¿para qué? pues claro si soy la dueña de los olores míos así que tienen que pasar estos olores son demasiado deliciosos si tienen mis aromas en sus hogares comenten para que les dejen saber que sí, las aromas son súper ricas aquí les voy a dejar un poquito de mi tienda ¡Gracias! 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 es importante todos ustedes saben que a mí me encanta estar en mi sala así con sabanitas y todo eso pero para que puedan tener las mejores en la parte de arriba en una canasta simplemente estas que les mostré que son súper económicas Esta yo creo que ya la compré en Costco hace mucho, mucho tiempo atrás. Estaban como a 30 dólares y son súper ricas para nosotros arroparnos. Y ya teniendo nuestras canastas que se ven tan lujosas, tenemos todas estas sábanas guardaditas, aunque estén sin doblar, pero se ven bellas, se ven súper acogedoras, simplemente pongan las que usan al diario en la parte de abajo y ya en la parte de arriba ponen las otras que estén un poquito más mejor y así pues a la hora cuando vayan a decorar, pues creo que se van a ver que cuando vayan a usar esas sabanitas para acostarse así con ese frío en su salita a ver su Netflix, a ver el televisor, simplemente pongan esas sábanas en la parte de abajo y las que estén mejorcitas, cuidaditas como esas que están ahí, son las que van a poner en la parte de arriba. Es importante para que un baño siempre esté oliendo, todo el tiempo se los digo, zafacón es un área donde nosotros tenemos que tener una disciplina pero seria. A valer olor que le pongan a un baño si no tenemos disciplina con la limpieza. Así es que aquí les dejo una recetita súper rica, pero esto depende de todos ustedes. Tienen que hacer este tratamiento, yo diría todos los días mantener su zafacón siempre limpio para que ustedes después no vayan y digan, ¿por qué mi baño si lo lavé todavía huele mal? Es porque el zafacón es uno de los sitios más necesarios que necesitan tener disciplina. Y ya ustedes saben, conociendo mis olores, que saben que estos olores son ricos para closet, son ricos para la basura, son ricos para todo, pues es muy necesario que lo tengas en tu hogar también, en tu baño, cerca de tu zafacón para que también siempre le dejes ese mantenimiento. Lo mismo que las cortinas también, las cortinas es algo que es súper necesario, que tienen que estar siempre limpiecitas, lavaditas, con buen olor, porque allí nos bañamos, allí tenemos residuos, hace que uno bañamos, el sucio y todo eso. Así es que las cortinas de baño es demasiado necesario que siempre estén súper limpias también. Una mañana frustrante, desorganización es lo peor. Así es que todas estas cositas que están ahí son las que usualmente yo uso así las veces que trabajo afuera, porque hay días que trabajo en la casa, pero hay otros días que me voy afuera. Imagínense, una mañana uno apurado, es mejor mantener todo en orden, sea la ropa, sea todo su lonche, todo. Uno de estos días le tengo en mis notas a hacer una planificación también antes de irnos al trabajo, algunas ideitas. Estos organizadores no me pregunten dónde los compré, porque esto me los regaló mi hija. Hacen unos añitos atrás y este sistema, teniéndolos allí detrás, ha sido fenomenal. Demasiado es necesario que todo tenga hogar, como yo siempre les digo, porque así la vida se nos hace mucho más fácil. No nos complicamos en las mañanas cuando tenemos que ir a trabajar, porque ya tenemos esa disciplina y miren qué fácil es lo que necesitamos y a la misma vez lo acomodamos. ¿Por qué? Porque como siempre yo les digo, las cosas con hogar. Personas que dicen, no, que la organización tiene que nacer, que tiene que estar en tu sangre. No, absolutamente no, no, porque lo mejor que tú quieres es tener una vida sana, ¿no? Tú trabajas, tú tienes muchas responsabilidades, entonces si tú quieres tener una vida sana, tú necesitas ser organizada. Hasta con una toalla, miren, miren la idea que les doy, una toallita dobladita ahí, pues las que digan que no tienen espacio, no tengo mucho suficientemente espacio para yo organizar, que hasta con cajita les he dicho, les he dado yo consejitos para que ustedes organizen. ¿Quién dice que allí adentro, en esa toalla, nosotros podemos organizar cositas? Así que no digan que tiene que estar en tu sangre, porque entonces vas a vivir toda una vida desorganizada y no va a ser bueno para tu salud, no te va a ayudar mentalmente, y más si tienes familia, imagínate, si tienes niños que tienes que prepararle sus lunches en la mañana, su ropa, así que tienes que aprender a organizarte. Y no solamente la limpieza y la organización, tu vida entera. Es demasiado necesario que nuestras vidas estén súper organizadas, así que yo las quiero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!